El Señor de señores El Señor de señores El Señor de señores Por salvarnos del pecado y la muerte inherente De prodigios de gracia es torrente Sus mercedes humildes cantar Por el mundo su mano nos lleva Y al eterno descanso nos guía Su bondad vivirá eterno día Cuando el mal no ha de hallarse jamás